Hola como están gente de Youtube, yo soy Eterno y estamos aquí en Grand Theft Auto V En una de las nuevas carreras del DLC Y pues vamos a A ver si podemos ganar esta partidita He jugado unas cuantas, no todas pero Ya le agarré la onda A ver si quedamos entre los 3 primeros lugares Ay estos insectos Hijo de su, nada más va estorbando Bien hay que mantener así el ritmo Pero el problema es cuando vas en primero Te quitan velocidad Eso nunca me ha gustado Toma, toma Casi, casi nos volteamos ahí Por poquito Un pequeño atajo Ahí viene con todo el compañero 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 Bien, ahí está la meta Uy, el problema es que ya lo tenemos aquí atrás Bien, pero ganamos, muy bien Ah, estuvo divertida la pista Bueno, y hasta aquí voy a dejar el video Ya saben, no olviden compartir, suscribirse y dar like Y nos vemos en el siguiente video